¡Florandina de Carac! ¡Vamos a compartir sus canciones, su sentimiento y su voz! ¡Con el arpa de Edgar Cayetano! ¡Para el departamento de Ángas y todo el Perú! ¡Calla, por favor! ¡No llenos comentes de nuestro amor! ¡Calla, por favor! ¡No llenos comentes de nuestro amor! Si yo te busco es por amor, si no me quieres me marcharé ¡Calla, por favor! ¡Si mi cariño no es para ti! ¡Deja las cosas tan como es! ¡Escucha! ¡Corazón! ¡Para ti esta canción! ¡Te lo dedica! ¡Felixiana Cara! ¡Florandina de Carac! ¡Para qué más! Ya no hables mal de mí y ya no comentes de nuestro amor Ya no hables mal de mí y ya no comentes de nuestro amor ¡Si mi cariño no es para ti! ¡Si deja las cosas tan como es! ¡Si mi amor no es para ti! ¡Si callate y a mí no hables más! ¡Calla, que no hables más! ¡Ya no digas que por ti lloré! ¡Y tú sabes por qué me voy! ¡Si ya no sobo todo tu cualquiera! ¡Calla, que no hables más! ¡A gozar, a gozar! ¡Esa vueltecita! ¡Calla, que no hables más! ¡Ya no digas que por ti lloré! ¡Y tú sabes por qué me voy! ¡Y ya no soporto tu falsedad! ¡Calla, que no hables más! ¡Ya no digas que por ti lloré! ¡Y tú sabes por qué me voy! ¡Y ya no soporto tu falsedad! ¡Vamos ahí, Alex Lermo! ¡Eso! ¡Así se baila! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Genaro Chucky! ¡Karina Díaz! ¡Con gusto! ¡Y ahora! ¡A seguir gozando! Palomita Blanca ¿Por qué cantas triste? Así es la vida Así es el destino ¡Palomita! Así como sufres Yo estoy sufriendo Golpes de la vida Pruebas del destino En esta vida Soportamos Golpes de la vida ¿Qué dices a eso? ¡Aleglemos! Hay golpes en la vida Que nos enseñan Y gracias a ellos Tenemos superación Gozamos de alegría ¡Ahora sí! Así es tu suerte Así es mi destino De andar llorando Porque eras lejana ¡Ya no llores! Por eso te pido Blanca Palomita No sigas cantando Dice melodía Vuela, vuela Vuela, vuela Palomita Sigue luchando En la vida Así es lo mismo Yo lucharé Hasta que llegue La muerte ¡Eso! Vuela, vuela Palomita Sigue luchando En la vida Así es lo mismo Yo lucharé Hasta que llegue La muerte ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Así con gusto! ¡Vamos! ¡Flora, tira de ganas! ¡A ver! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Una veinticita más! ¡Eso! Así, así Ante, Ricardo, Victoria, Mario Sol Leiva Gozando, brindando Con Florantina de Caral ¡Qué dulzura! ¡Una más! ¡Ey! Esa vueltecita Lidia Elsa Loque Con cariño Para los amigos de Yucay Gozando ¡Alla va!